Hemos encontrado aquí en Ciudad de Rodrigo este edificio, que yo no sé a qué pertenece, pero se le ve que es un edificio antiguo, de interés cultural. Tiene unas gárgolas de metal. Vamos aquí, pero en realidad no sabemos de qué edificio se trata, tendríamos que mirarlo. Se le ve que está restaurado y falta parte del edificio. Han restaurado lo que han podido. ¡Ey! Han restaurado lo que han podido, sí. ¡Es bonito! Aquí tenemos el foso, ahí tenemos la muralla exterior, la de Sillería y esta es la de Cali y Canton. Y aquí tenemos un cañoncito, ahí abajo. Y ahí arriba tenemos el rebaje de la muralla esta, para poner los cañones y defender la ciudad. A ver, aquí pone, ruta de las fortificaciones de frontera, los tercios. Los éxitos de la monarquía española durante el siglo XVI se fundamentaron en los tercios, que basaban su poderío en el uso conjunto de arcabuces y de las picas en su gran movilidad. Aquí tienen unas siluetas de lo que eran los soldados en aquella época, desde luego. Y aquí tienen también un cañón, que simula como eran los de aquella época, también. Y aquí vamos a acceder a la ciudad por este arco. La puerta del sol, le demos a Ciudad Rodrigo, por el arco de la puerta del sol. Aquí pasamos el túnel de la muralla. La plaza del ayuntamiento. Vemos ahí un edificio, el ayuntamiento de la época renacentista. Arriba la espadaña, donde tiene la campana, no es para llamar a los actos religiosos, sino para avisar, puesto que es una tierra de toros bravos, para avisar si había algún toro por ahí, suelto en el campo. Y aquí tenemos los cañones de la época de la independencia, aquí en España. Aquí tenemos otra iglesia, que no sabemos cuál es. Una ermita, como que pone, es una ermita. Ahí, un santo. Hola, buenas tardes. Aquí tenemos otro edificio, otro palacio. Esta es la torre de la casa de los Chávez. Ahí tienen el escudo. Este arma por la familia. Y aquí otro palacio. Aquí tenemos el cuartel de artillería construido en el siglo XVIII. Destaca la portada barroca con las armas reales. Fue instituto de enseñanza. Ahí tenemos el cuartel de artillería construido en el siglo XVIII. Ahí tenemos el escudo. Ahí tenemos la puerta. Se ve que portenece ahora a la diputación de Salamanca. Aquí tenemos la puerta de las casas, aquí del centro de la ciudad. Y la siguiente también, casa palaciega. Se la ve que está restaurada. Están en buen estado de conservación. Aquí tenemos una de las plazas de aquí, de la ciudad de Ciudad Rodríguez. Y este es un palacio, casa de la Marquesa del Charlar. Es un pueblo de estilo medieval que es precioso. Y vamos hacia la catedral de Santa María. Y ahora os cuento la historia de dicha catedral. Aquí tenemos otra mansión, otro palacio. A ver, casa de los Miranda. Se comienza a construir en 1552. Como veréis, son unos palacios impresionantes. Y aquí tenemos la catedral. Con un cortico espectacular. Con unas vidrieras que no están muy bien conservadas, que digamos. Pero os cuento un poco la historia de esta catedral. Vamos a ver. Vamos a ver las gárgolas. En el Museo Diocesano Catedralicio. Se la ve que la han restaurada. Por aquí va la muralla. Y ahora os cuento la historia de la catedral. Un poco la historia de la catedral de Ciudad Rodrigo. Aquí, en la provincia de Salamanca. La catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo comienza a construirse en el año 1170, en el siglo XII. Es de planta de cruz latina. Parte romana y parte gótica. Catedral de Santa María. Ahí la tenéis. Aquí tenemos la catedral de Santa María. Aquí en Ciudad Rodrigo. Del siglo XII. Aquí tenemos la catedral de Santa María. Las gilipieras aquí de estos ventanales se las ve que son transparentes. Pero tienen unos arcos. Las ventanas preciosas. Son distintos y son preciosos. Aquí tenemos otra de las entradas a la catedral. No sé si será la principal, pero puede ser. Desde luego. Están los doce apóstoles arriba. Aquí tenemos la catedral. Esta sería la parte trasera de la catedral. Que es también muy bonita. Ahí vemos otra puerta de acceso a la catedral y arriba la vidriera. A ver qué falta. Faltan las vidrieras de colores. Aquí tenemos parte de la catedral. Esa es la escalera de acceso a la muralla. Este es un arco peatonal. Y el otro es un arco de vehículo. Arco peatonal. El otro es un arco de vehículo. Arco peatonal. Gracias.